Sudáfrica es la cuna de muchas de las plantas que cultivamos habitualmente en nuestros jardines. Las calas, por ejemplo, son de origen sudafricano. Los agapantus, que van a ser los protagonistas de hoy, también son sudafricanos. Las crocosmias, en fin, hay infinidad de plantas de carácter mediterráneo que van perfectamente en toda la península que su origen lo tienen en Sudáfrica. El agapantus es una planta vivaz maravillosa que cuando llega el verano, a principios de verano, emerge y florece con estos tallos rígidos y estas cabezas de flores esféricas con tonos normalmente entre azules y blancos, pudiendo variar la densidad de la tonalidad de estos colores, sobre todo del azul. Los hay más oscuros, pero en principio es esa la característica. Una mata de hojas anchas que luego, cuando llega el verano, todos los años florece. Lo que puede llegar a ocurrir es que, bueno, ya veis, el agapantus africanus normal alcanza prácticamente el metro y medio de altura. La mata puede llegar a hacerse muy, muy densa de hojas. Y cuando esto ocurre, cuando la mata va envejeciendo, podemos observar que la floración es cada vez más escasa. Llegado ese momento, cuando vemos que esa floración empieza a reducirse, hay que dividir la mata. Hay que aligerar esa mata, sacarla, quitar gran parte, volver a plantar partes para que vuelva a regenerarse la planta y empiece a florecer. Porque cuando llega a ese estado ya de mucha hoja, la floración se reduce. El agapantus africanus normal, ya veis la altura que coge, pero ahora para jardines ya de tamaño más pequeño hay infinidad de variedades de tamaño corto, que es lo que vamos a descubrir a continuación. Como os decía, siempre en tonalidades blancas y azules. Fijaros, esta variedad que simplemente este año me ha aportado dos flores, es una flor blanca pequeñita, como veis no tiene la cabeza esférica, hay muy, muy poca flor, es como muy, muy elegante. Aquí vemos una de tamaño mediano, donde veis toda esta roseta de hojas basales, que si llega a una helada se helarán, pero volverán a salir. Y en este caso las flores no son de un blanco puro, sino que tienen como matices amarillos, haciendo como este juego, como os decía, entre blancos y azules. No me acuerdo del nombre de todas las variedades, de esta en concreto sí, es la variedad Peter Pan, que es azul y como veis tampoco es que sea una cabeza muy, muy, muy densa, pero el efecto no tiene nada que ver con el agapantus africanus, porque se queda mucho más baja, la flor no emerge tanto y entonces hace como un efecto de cubrir masas súper interesante. Tienden a semillarse muy, muy fácil. Tras la flor aparecerán unas vainas y en esas vainas habrá semillas. Si se siembran podremos obtener plantas de semilla, pero eso tardará bastante, unos 3-4 años, hasta que la planta se establezca y empiece a crear una mata lo suficientemente vigorosa como para que empiece a florecer. La otra forma más fácil de multiplicar los agapantus es dividiendo la mata. Ahora, cogeríamos ya en otoño o en primavera un cachito de planta con su raíz, lo sacamos y ya está. Es lo mismo que debemos de hacer cuando tenemos que dividir el agapantus africano porque ya está envejecido. Yo hasta la fecha con los agapantus de porte bajo no he detectado que el hecho de que vaya perdurando la mata durante años y vaya haciendo un mata más grande, reduzca la cantidad de floración. Por lo tanto, los pequeñitos perfectos para toda tipología de jardines, pequeños, medianos y grandes. Y además, no hace falta meterse en la división de mata que sí lo tendríamos que hacer con el agapantus africanus normal que alcanza el metro y medio de altura. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.